¿Qué? ¿Usted ya está en la salida, va? Sí Ya está ¿Qué pasó con tu chica? ¿Por qué no la trajiste? ¿Cómo? ¿Cómo la trajiste a tu chica? No lo he logrado, wey ¿Por qué? Usted ya sabe, compromisos Hechos Según Sanlucas ¡Jajaja! ¡Va, Robert Suquillas, va! ¡Va, ya estás! ¡Bras! ¡ UTкая Value a m a t m Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estaba cañoncísimo, súper complicado. Pueden escuchar mi respiración. Estaba chispeando, estaba con granizo, mucha neblina. No se podía respirar. Estaba súper padre, pero muy cañón. Lamentablemente, bueno, pues no todos pudimos subir. Solamente subió mi primo, una amiga y yo. Y bueno, pues David tuvo su complicación. El Ralph se quedó a ayudar. Y bueno, Samuel también creo que no ha alcanzado a llegar. Se quedó como a la mitad del camino. ¿Qué tal? No se me trae. 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 por la celebración, porque está genial, está súper genial, con respeto por él, muchas gracias a ver. Adelante vengan súper cerca, gracias. Nos pinches logramos we, ya está de pinches huevos. Con la boboñadora, nos pinches logramos, nos encontramos ya, nos logramos, que existen we, hay un granicio, hasta la madre, me gusta agradecer a mi familia, a mi mamá, a mi papá, gracias a todo el mundo, la gente que me ha apoyado en mi canal, síganme. Güey, te vas a entregar la llave. Juro, repetir, es una pinche belleza esto, es una pinche belleza. No hay manera de describirlos, y no me van a quitar de la pera porque quieren tomar una foto. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Lo hemos logrado, llegamos. Observen la belleza de esto. Bello, hermoso. Bello, hermoso. ¡Gracias! 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 Muchas gracias A todos por ver el video, espero queレs haα gustado... ¡Saludos a su amigo Roy de Golden Antibikers, jureen seguro! Bye